Entendemos con claridad que el modelo de innovación de las hélices, desde su modelo primigenio, el original desde las tres hélices, la cuádruple hélice y ahora las cinco hélices planteadas por Skowitz y por Leisdorf, establecen que los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales son los que deben de generar las políticas, proporcionar los financiamientos y deben desarrollar la infraestructura para la sostenibilidad de sus territorios. En este punto hago énfasis que la política de gestión del gobierno regional sigue claramente este alineamiento estratégico y entiende con suma claridad que la industrialización necesita condiciones previas. Es decir, para industrializar nuestra región necesitamos un plan de infraestructura que priorice la red multimodal, puertos, aeropuertos, la integración vial y la consolidación de la región. De esta manera poder conectar la economía, poder conectar la geografía y poder conectar la demografía de nuestro país y de nuestras regiones. Y si vemos el ranking, como lo presentamos en este momento en el ranking de competitividad regional general, nos ubicamos en el puesto siete, en el séptimo lugar. ¿Pero cómo una región tan pequeña, que no tiene cano gasífero, no tiene regalías mineras, puede ubicarse en esta posición, frente a otras que tienen estas regalías? La respuesta es sencilla. Lambayeque siempre ha vivido de la agricultura, de la agroexportación. Y eso es lo que nos ubica en este momento, por favor la diapositiva. Lo que nos ubica en este lugar, con el impulso de sus empresas, de sus industrias. Ha estado hace poco nuestro presidente, la Asociación Nacional de Industrias, que bien representada está de nuestro Lambayeque y que justamente demuestra esto. Lambayeque en el cuarto lugar a nivel nacional de regiones con mayor exportación, 817 millones, que ha aportado a un crecimiento desde el 2019 al 2024 en un ratio de 45.4% y que ha abierto una serie de mercados internacionales, 140 mercados, dentro de los que está con mayor relevancia justamente el mercado norteamericano. ¿Pero por qué? Porque hay una facilidad de conectividad. ¿Y qué debemos hacer nosotros como región? Buscar alternativas para aperturar un poco más los mercados del mundo. La gestión regional y la mancomunidad macro-regional, que están presentes algunos colegas de otras regiones, ha identificado estas oportunidades y generado propuestas que le permitan conectarse con el mundo a través de un corredor bioceánico. Entonces, si vemos la actualidad de lo que es el comercio internacional, vamos a tener claramente que en esta diapositiva, el canal de Suez tiene un conflicto bélico, como todos sabemos, hay conflictos en Medio Oriente, en Europa, y esto no permite una conexión rápida hacia África. Lo que antes duraba 26 días, ahora por estos problemas, por esta crisis que está pasando, tienen que ir por el cabo de Nueva Esperanza en un plazo de 36 días. Diez días más que los productos no llegan a las zonaceles de los mercados, diez días más que las medicinas no son para los ciudadanos, diez días más que los vecinos no llegan a esas personas que lo necesitan. ¿Y qué pasa con nosotros en nuestra región? Hay una sequía del canal de Panamá, no producida por una guerra, pero sí por una crisis ambiental. Y justamente hablan mucho de sostenibilidad ambiental, pero vamos a ver adelante cómo podemos mitigar esos efectos. Estados Unidos del Oeste no puede comunicarse con Estados Unidos del Oeste. ¿Por qué? Porque el canamal de Panamá, a través del lago de Gatún, ya no tiene ese nivel para navegación. ¿Y qué tiene que hacer? Dar la vuelta por todo el continente, llegando al Estrecho de Magallanes, que también es un riesgo, como lo sabe el ingeniero López, porque este estrecho no es navegable todo el año. Y entonces, ¿qué se nos presenta ahí, estimados amigos, estudiantes, universitarios, autoridades? Una oportunidad de linealidad con Brasil. ¿Pero qué les proponemos? Adelante, por favor. Un corredor logístico bioceánico. ¿Cómo? La iniciativa ha sido reactivada por el gobernador regional de Lambayeque, y que también es presidente de la macroregión nororiente del país, que agrupa los ocho departamentos, y que ya ha iniciado conversaciones y mesas técnicas con el embajador de Brasil, con los equipos técnicos correspondientes, para conectarnos aprovechando un componente importante. No sé si viene al canto ahí de Brasil, hay un puerto que se llama Belén. No sé si conozcan ustedes la importancia de este puerto, pero significa que este puerto contiene el desfogue del río más importante para nosotros, que es el río Amazonas. Entonces nos da la oportunidad de conectarnos de punta a punta con los puertos de Eten, el posible puerto de Eten, de Chancay, de Callao, de Paita. ¿Y cómo nosotros podemos aprovechar esto? Porque ya tenemos un avance, ya lo ha dicho la colega, Irsa Norte está invirtiendo, está haciendo adendas. Y en este punto tenemos ya una conexión de mil kilómetros entre Paita y Yurimaguas. Lo que falta es una conexión con Iquitos de 500 kilómetros, para después utilizarlos en nuestros recursos hídricos, por ríos navegables. Eso significa no solamente el desarrollo de la región Lambayeque, significa el desarrollo de todo el país, estimadas autoridades. Algunos de los resultados inmediatos que accederían por el interés bilateral comercial es justamente la soya de Brasil para la comida y alimentos de nuestro ganado y de las aves, que en este momento son muy caros y no nos hacen competitivos. Pero ellos también necesitan algo de nosotros, que son los fosfatos de Bayobar. Y a través de estas cargas, que significarían 3 millones de toneladas anuales, tendríamos que nosotros dar una salida. Y la salida es la siguiente, el terminal portuario de Lambayeque, que ya está en un estudio de demanda, de actualización de la demanda, que tiene una inversión de 2 mil millones y que justamente eso permitiría una industrialización de las condiciones masivas de exportación. Entendiendo que esta ruta significa, como les decía, 3 millones de toneladas por año. Y me pregunto, ¿qué puerto del país está preparado para soportar 3 millones de toneladas cargas anuales? Ninguno. Y le respondo una pregunta que hizo nuestro colega del presidente de la Sociedad Nacional de Industria. ¿Saben por qué no somos competitivos frente a México? Porque México tiene 117 puertos. Y el país, nuestro Perú, tiene 47. De los cuales solamente 3 pueden recibir ese tipo de cargos. Ahí está la respuesta. Entonces, para la política nacional, para la agenda que próximamente toque las elecciones presidenciales, deben ser necesarias las propuestas de los terminales portuarios. Como dato relevante, solamente debemos decir que el 90% de las transacciones comerciales del Perú se realizan a través de vías marítimas. Entonces, también le cumplo otro pedido a los que estaban hablando sobre innovación. Para tener este tema del terminal portuario, necesitamos una zona de amortiguamiento. Y esa zona de amortiguamiento significa, adelante por favor, un parque, una zona de desarrollo portuario. Que tenga, ¿qué? Un parque industrial, una zona franca, un parque eólico, que maximice la eficiencia energética, lo ha dicho nuestro colega de Tumbes. Una zona minera, que justamente proponga plantas de facilitación y almacenes de concentrados. Que se utilice el agua de mar, que se desalinece para los procesos productivos y que ya no genere la crisis social que genera en Cajamarca y en otros puntos. Tenemos un parque ecotecnológico, ya lo han dicho. Innovación, tecnología, desarrollo. Sin eso no hay industria. Y ahí están las áreas. Y las áreas están comprometidas, si ustedes escanean el QR, están comprometidas en un área de 5.515 hectáreas, que ya se tendría como visión de la Mayeque para el futuro, para este parque. Y está como un proyecto en activos. Nosotros estamos terminando el IMEA para que sea enviado a pro-inversión y esto sea una realidad en el corto plazo. Asimismo, no podemos hablar de integración de la región si no podemos tocar el eje vial. Y el eje vial justamente es este eje industrial agroexportador que el gobierno regional, nuestro gobernador, está gestionando. Un encuentro desde Olmos hasta Etén, hasta el futuro puerto de Etén. Y una vía que conecte Olmos con Morrope. Solamente la vía de Olmos con el puerto de Etén son 133 kilómetros y miren cuántos pueblos se beneficiarían. Y la ruta de Olmos por Morrope, justamente habla de esa autopista El Sol, que está conectada con el Valle Nuevo, donde está la mayor concentración de la agricultura de la región Lambayeque. ¿Se piensa en estrategia para generar nodos de conexión? Sí, se está haciendo. Sin embargo, necesitamos duplicar nuestra producción regional. Y ahí le doy la respuesta a nuestro doctor López Chao cuando decía, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos quedamos quietos? Pues no, Lambayeque no se está quedando quieto. Y hemos visto con el esfuerzo, con el impulso, por favor, la siguiente, con el impulso del gobernador, generar una propuesta de un megaproyecto, que significaría el recrecimiento de la presa Limón, con mil millones de soles en inversión. Subir 40 metros extra presa significaría lo siguiente, adelante por favor, las siguientes ventajas. Recuerdan que en el índice de competitividad les mostraba que nosotros estamos en cuarto lugar con 897 millones. Si recreceríamos la presa, que ya va a ser una realidad, ya hay una iniciativa privada de financiamiento, vamos a pasar a generar 1.562 millones. 1.562 millones. ¿En qué lugar estaríamos? Segundo o primer lugar. El empleo. Actualmente, Olmos ha generado un empleo de 60 mil puestos de trabajo. Con el recrecimiento de la presa Limón, estaríamos en 120 mil, con oportunidad de desarrollar 10 mil hectáreas en este polígono actual. Entonces, nos preguntamos, las ventajas comparativas de nuestra región. Tiene un clima agradable, una tierra fértil, tiene estabilidad climática, aprovechamiento hídrico a través de sus presas. Esto permite que Lambayeque en el futuro sea considerado potencialmente el nodo agroexportador del país. Pero paralelamente a eso, vamos al tema que han tocado sobre las cinco hílices en el tema de innovación. Adelante, por favor. Y en esto quiero hacer un paréntesis para felicitar. En el Perú existen 36 iniciativas para conformar parques científicos tecnológicos que son, bajo la rectoría de Consister, analizados y evaluados por ellos. De las 36, 30 son universidades, señor rector. 30. Para gobiernos regionales son dos, que ni siquiera han pasado a la primera etapa. Nosotros estamos entrando en ese proceso y hay una noticia grata que el primer parque científico tecnológico puede estar situado en la Universidad Agraria La Molina, a quien pido un voto de aplausos. Pero no se descuide, señor rector. Estamos ahí, estamos siguiéndole el paso. Ya hemos agarrado el plan maestro, estamos combinados ese tema. Por favor, la presentación. Y nosotros estamos invirtiendo 440 millones en un proyecto por activos que va a estar también considerado en el INEAF. ¿Qué significa esto? Investigación, desarrollo, innovación, un desarrollo empresarial y un desarrollo académico, lo que pedían las regiones. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué significan los parques científicos tecnológicos? Esto se puede resumir en tres puntos rápidos. El primero, establecer fuentes de conexión funcionales con las universidades, los centros de investigación e instituciones de educación superior. Incentivan el crecimiento y la creación de industrias basadas en el conocimiento, así como firmas tercieras y especializadas, que son capaces de generar un alto valor añadido. Fomentan la transferencia tecnológica y conocimiento. Un ejemplo de esto es, no sé si han escuchado de Stanford Research Park, de Silicon Valley. ¿Conocen Silicon Valley? Ya pues, ahí se genera toda la mega industria de semiconductores, informática, internet, láser, fibra óptica, robótica, biotecnología, instrumental médico. Y si concretamos un parque científico tecnológico, necesitamos una zona de amortiguamiento digital. El mejoramiento de los servicios tecnológicos del Cloud de Lambayeque. ¿Qué significa esto? Una inversión de 195 millones y eso está por obras por impuesto. Continuando con la exposición, en este punto, el gobierno digital es una imperiosa necesidad y se necesita con suma urgencia una infraestructura que soporte la digitalización y permita una accesibilidad de investigación, de entrenamiento, de exhibición y de avances tecnológicos. Ese proyecto está en camino y ese puede ser uno de los primeros proyectos OXI que pueda garantizar el gobierno regional de Lambayeque en este año a través de la firma de convenio. Este proyecto tiene una serie de beneficios y en la actualidad nosotros encontramos un gobierno regional con un millón de soles para proyectos OXI. Gracias a la gestión del gobernador regional de Lambayeque, ahora tenemos 699 millones de soles para OXI. Muy bien, pero creo que la imagen, si no hay sonido, lo voy a explicar claramente las imágenes. Este es el Cloud que ya tenemos unos proponentes, hay empresas de alta tecnología como son Nokia, Samsung, Huawei, que está dispuesto a invertir en este tipo de tecnologías en el gobierno regional de Lambayeque que permitan consolidaciones de las infraestructuras y adopción de los Clouds, convergencia de datos, innovación y desarrollo. Ese proyecto ya ha sido identificado a través del Invierte Lambayeque en Lima a través de la exposición de nuestro gobernador y permite un centro de datos, de innovación y de desarrollo de competencias de las personas. Los universitarios, así como hacen en China, deberían ir a los centros de investigación de las empresas a practicar, a innovar conocimientos que le permitan generar tecnologías nuevas. Servidores de última tecnología, ¿para qué? Para que este parque industrial contenga un cloud donde se puedan tener todos los servicios digitalizados que piden las nuevas empresas. Todo es automatizado ahora, todo es por sistema, todas son redes neuronales. Ahora tenemos un funcionamiento por redes que sobrepasa las capacidades, incluso de capacidades instaladas actualmente. Entonces, yo quiero cerrar ya esta presentación con una frase y dejando también una pequeña, seguramente, recomendación para futuros eventos de este tipo. Estamos de acuerdo con la industrialización, este es el camino para el desarrollo de nuestro país, pero no podemos ni debemos olvidar una frase. La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades de ahora, de hoy. Pero esto no puede comprometerse con las capacidades futuras. Es decir, no podemos dejar mal lo que tenemos, nuestros recursos, para que después ustedes no puedan utilizarlos. Tiene que ser todo al revés. Darle la sostenibilidad ahora, para que de esa manera recién podamos ser conquistadores de los mercados del mundo. Muchísimas gracias. Gracias.